En cuanto llega el calor, salta sobre su tabla. Dominik Preissner se entrena desde que cumplió ocho años. Tanto que ya fue campeón de Alemania y quedó cuarto en el torneo mundial de wakeboarding. Hola, soy Dominik. El deporte es mi gran pasión. Me encanta el contacto con la naturaleza y el agua. Dos cosas que abundan en Ratisbona y sus alrededores. Dominik Preissner se refiere al Danubio y sus afluentes. Un decorado perfecto para muchas actividades al aire libre. Mi primera recomendación es ir en bicicleta junto al Danubio. Se puede pedalear a la orilla durante muchas horas. Las orillas del río no están construidas y son de acceso libre en casi todas partes. En Ratisbona hay sendas de larga distancia para bicicletas que llegan hasta Viena a lo largo del Danubio. Aunque también se puede ir a Campo Traviesa como Dominik Preissner. Lo más divertido es recorrer los senderos a toda velocidad. A Dominik le gusta sobre todo salirse de las rutas señalizadas. Su objetivo son los saltos de Minsen, muy cerca de Ratisbona. Quería llegar hasta aquí porque es la vista más linda que hay sobre Ratisbona. Desde aquí arriba regresamos al centro de Ratisbona. Así llegamos a la segunda recomendación, justo al lado del símbolo de la ciudad. El puente de piedra. La isla Yanínsel es mi segunda sugerencia. Es un lugar muy agradable donde relajarse. La isla es un lugar muy popular entre la gente joven. Es la zona de entretenimiento por excelencia en Ratisbona. Voy a refrescarme. Aquí el Danubio registra 16 grados. Hace falta tomar aire profundamente para darse un baño. Su última sugerencia es la fiesta de más tradición de Ratisbona. Mi tercera recomendación, la fiesta Dult, que se celebra dos veces al año. Para todo vecino es una obligación venir al menos una vez. Esta fiesta típica bávara se celebra cada mayo y cada septiembre desde hace 200 años. Lo primero es entrar en una carpa y pedir una cerveza. Y encontrarse con los amigos. Ratisbona tiene 140.000 habitantes. Y todos terminan pasando por aquí. El millón de visitantes que asisten al Dult hacen de esta fiesta una de las mayores de Baviera. Lo más lindo de la fiesta es la rueda. Desde arriba se ve toda la ciudad. Esto fue todo por mi parte. Que lo pasen bien. Quizás nos volvamos a ver. Gracias. 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 Gracias.